Hola, David. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotras qué? ¿Venís a llevarme detenido? Aunque te lo mereces, no podemos. Solo somos tus hermanas, no las policías. Tenga, hombre. No digas, no me haces, Virginia. ¿Sabes? Tenías más morbo cuando eras una hija de... cuando eras mala persona. No me vas a ofender, David, porque no sabes lo que estás diciendo. Lo sé perfectamente. Estoy harto de que nadie me tome en serio. ¿Dónde estás viviendo? Casa de unos colegas. ¿Y por qué te has ido de casa? Eso no es una casa, hombre. Es un estado policial. No se puede hacer nada sin que todo Dios fiscalice lo que hago. Y para colmo la abuela registrándome las cosas. Que no, hombre, que no, que paso. Lo hizo por tu bien. Venga, hombre, es que sí, lo que tú digas. Vale. Bueno, ¿y Fernandito qué? ¿Qué pasa con Fernando? Pues que es lo único que falta para completar el comité familiar. David, si necesitas ayuda, dímelo. Lo único que necesito es que me dejéis en paz. Que no os preocupéis. Que no soy ni un drogadicto, ni un camello. Ni nada de lo que se haya dicho la abuela, ¿vale? Sí, pues ella encontró esas pastillas en los cajones de tu mesilla. ¡Que son vitaminas y estimulantes esos que se han puesto de moda! ¿Qué pasa? ¿Que no conocéis las pastillas inteligentes? Pues están hechas de hierbas y de rollos naturales. Y no son ni malas ni legales. ¿Y para qué las tomas? Pues para vacilar un poco, para ir de marcha, para estudiar. ¿Para estudiar qué? ¿Arquitectura no? Desde luego, porque nos hemos enterado de que has dejado de ir a clase. Mira, los beneficios de esas pastillas son más que discutibles. Pero yo no me creo que fuera eso lo que encontró la abuela. Pues ese es tu problema, bonita. Porque yo no tengo ningún interés en convencerte de nada. ¿De dónde vas? ¿Estamos hablando? ¡No! Me estáis leyendo la cartilla, que es distinto. Y paso. Ya soy mayorcito. No tengo que darle cuentas a nadie. Y vosotras dos, menos. David, te quiero.